Usa la empatita y te apete de lo mío Sube los grados, corra como el flow Superando nuestros retos Hermanos, hermanas, en este mundo Todos en cuenta al revés Con hermanos, con hermanos, con los pies en el suelo Viviendo rap en la zona azul Hago mis back, 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 back Como los fantasmas, como gafas Yo soy feliz y no tengo madera Deja las penas atrás Tenemos estilo aquí, tú para ti Qué alegría Tiene de la familia Verde la humildad, siempre andamos Si no tienes leal, no te confían Juego adelante Calla mi compadre, digo Hago lo que los demás Manos atreven a hacer No compito ni con Como tú y yo, nadie mejor para esto Música directa al alma Pa' liberar Pa' liberarte Pa' liberarte Escucho el beat y me siento VIP Pues creo que para rapear es que yo nací Yo no toco el saxofón y manipulo el violín Pero seré leyenda mucho antes de morir Estoy metido en mi mundo Se me ha hecho un lenguaje Con ella estoy volando y se me olvido el equipaje Y sobre esto llama música Para mí es un encaje de escapar Esta sociedad que viste de golvado y trajo Música de piano Destipando por mis venas Como sonido de una nota Que se rompe si se quema Cual colmeño de serpientes y envenena Rompiendo el eclipse de una luna llena El estadio se llena Dicen que lo suelto crema Cual gitana siente pena Pa' que sepan que en el cielo Mis demonios no se encuentran Cierra la puerta Si vienes con niebla Si vienes con niebla Cierra la puerta Un solo sonido Una sola unión De barrio, barrio, mar y sur de corazón Un solo presente Una sola vía Azul, Villaverde La música es la salida Un solo sonido Una sola unión De barrio, barrio, mar y sur de corazón Un solo presente Una sola vía Azul, Villaverde La música es la salida Ando por los trenes Lo cuando me dio tostado Pensando en mi infancia Manito y algo alocao Con los ojos cerrados Manito y en una nube Escribiendo música Es solo que me une Con la gente del vero Me siento pila tranquilo Villaverde en la casa Eso no hay que decirlo Inspirado en Monkey Black Siempre seré tu pupilo Y ojalá que mi música Se quede en un dinero Me sentía inseguro Y no tenía ambición En unos pocos segundos Ya no sé la afición A mis doce Cómo se pudo Escribir la canción Todos los males me los juro Ya he encontrado miedo Y así fue Ver lo que se debe Lo que hice ayer Con este poder De poder expresar mis sentimientos La música de mi vida Y si no es que miento Un solo sonido Una sola unión De barrio, barrio Marisul de corazón Un solo presente Una sola vida Azul, Villaverde La música en la salida Un solo sonido Una sola unión De barrio, barrio Marisul de corazón Un solo presente Una sola vida Azul, Villaverde La música en la salida Llegamos hasta aquí Siempre de aviso Cuando hasta arriba No hay nadie pienso Eso está feo Eso está feo Tú dame todo lo que Con ojos yo no veo Sedentaria no mi hogar Libertad en mi riqueo No vienen pa' a fuzgarte Prefieren en jaunarte Mi mente está llena Yo puedo rengarte Quieren tener depresivo Migo a liberarte ¿Qué ala de fuma alqalb ¿Qué ala de fuma alqalb ¿Qué ala de fuma alqalb ¿Sabes cómo suena? Tirando a flamenco Como tú y yo, nadie mejor para esto Sabemos que quieres ser libre, como todo el resto Por eso te ayudamos a hacerlo Y dices, no quiero que me saques, solo quiero que me sane Corazón, lo tengo en la calle, aunque lo agarren Miras a los lados y te parece que no hay nadie Estamos detrás, ayudándote a ir pa'lante No, 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 no No, 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 no Llegó el dominicano rabiando a los gitanos Le metemo bacano, aquí todos somos hermanos Vamos a liberarnos arriba, ya todas las manos Y dejemos fluir aquí todo lo que sintamos Y la sangre duelante, música directa al alma para liberarte Se allá de la rutina, o estaba congelante Solo quieren mordiarte, pero aquí no seguimos tu regla Somos casos, barro Hala, ay, chen, usé el cháveso, un men, otoqueen en el temor De hecho, que si me agredi, fluca, otro que te apoya en la calle y no es así. No quiero nada. No quiero nada. No quiero ser feliz. No quiero ser libre. Es fuerte como un tigre. Lejos de esta fiebre. Me sueño que la balanza se equilibre. Ya estoy de manera mientras mi pecho vibre. Poco se feliz en este mundo oscuro Hay guardar entre personas y la humedad A veces más blandos, a veces más duros Pero siempre, siempre buscando libertad Piddy a chias ujda, chas finais Wacha yقول ulli b'gha'u, a na ma t'o quix Ya'kma b'aghi t'o p'nithaac, chana man d'o quix Wacha wafla, chan la'adham d'air, t'ya ma' t'fix B'aghi'n enta f'n'kau' B'aghi'n entroj, b'aghi'n entroj, b'aghi'n entroj B'aghi'n entroj, b'aghi'n entroj B'aghi'n entroj, b'aghi'n entroj Yo en mi barrio Estoy mi barrio, me encantan mis varios Estoy loca por mi barrio Vengo con mi clima, me acompaña en mi familia Si te metes con nosotros trastornada por mi villa Coleguita, ven a casita Trae tus heridas que tenemos tiritas Ven todas las putas en Benvilla Que aquí te esperamos todas las chulitas La gente nos critica, la gente nos murmura Pero nosotros tenemos una locura Tenemos estilo, buscaré el diccionario El estilo que es con mi barrio El avivio, en la plaza, por casitas Nuestra casa, en pandilla o en familia En las guisas de Benvilla Orcasitas, extra radio Te esperamos en nuestro barrio Sago a mi barrio, no está como mi casa Coge la coba y la pasas aquí en el banco Comiendo pipas, jugando a las cartas o a las canicas Aunque te rujo a las tripas Estamos resistiendo en orcasitas Aquí los chulitos y las chulitas Somos personas y artistas Sorteando periodistas Tocando las palmas, haciendo freestyle Unas horitas en casita Con mis primos, haciendo cosquillas En la biblioteca, por casitas Nuestra casa, en pandilla o en familia En la pista de Benvilla Por casitas En la radio Nos vemos En nuestro barrio Estoy en mi barrio Me canto a mi barrio Estoy loca con mi barrio ¡Aplausos! ¡Vamos ahí! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! Hay que ser pequeña, me da mucha risa Hay que ser pequeña, me da mucha risa Andrés, pero un lobo, el rap es nuestro lobo Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes Mira para abajo, no mires para el frente No mires para atrás, que ahora tengo a gente Mira para el frente, cuando estés hablando No me dejes frente, que ahora estoy mirando Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes igual Pida, adorame, no me dejes Dicen que el barrio está sucio Cuando no es verdad Que las paredes están sucias Dicen que nunca hay paz La chula chulo 2018 2018 ¿Qué pasa? Proyecto Mario 2018 Proyecto Mario 2018 Chichi 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 Chico Trópico Ed es como un océano, soles como la piel Ed es como el polvo, luces como la miel Usando el folio en blanco como un muñeco de nieve Si escribo se derrite, como cuando llueve Cuando paro sale el sol, como siempre Sale el arco iris y se me mira sonriente El fin del mundo y yo bailando por la calle Junto a mis amigos hasta que todo estalle No me ametralle, siento que me desinterro Duena la canción y se activa mi cerebro Gracias a la música que siempre escucho A veces en la ducha o sacando el susto Yo los problemas me los como con natos No necesito alcohol, con la música me he morado Graves como un océano, suaves como la piel Volando como el comer, dulces como la miel Sol casita, tú lo sabes, yo te cuento Sol casita, a mi barrio represento Sol casita, gente brava con talento Sol casita, en el rap y con flamenco En las afueras, yo en el centro, superando nuestros retos No comemos nuestros miedos, ven a vernos en pleno vuelo Con hermanos, con hermanas, con los pies en el suelo Con mi padre, con mi madre, y con mi abuela, y con mi abuelo Paseando al perro, yo te espero, sentada en el hierro En el cole o en el parque, jugando a fútbol, a tenis, a base Saltando, corriendo, haciendo parkour Viviendo rap en la zona sur Voy, derrapando como Mac, Mac, sobreviviendo como el Mac Max A todos mis campas, vuelo como Pac-Man Yo me como los fantasmas como Pac-Man Sol casita, tú lo sabes, yo te cuento Sol casita, a mi barrio represento Sol casita, gente brava con talento Sol casita, en el rap y con flamenco Yo vivo aquí, nada me importa ya Porque soy feliz y no tengo maldad Hay mucha música, me dijo el rap Venga, vamos a brillar Para no estrellarnos, echamos a andar Vamos a calmarnos, vamos a cantar Deja las penas atrás Con esta canción, vamos a amar Día a día, mes a mes Seguimos escribiendo, ¿cómo lo ves? Yo lo que veo es que seguimos aquí Escribiendo y cantando en el sur de Madrid Sí, 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 somos así Tenemos estilo aquí, tú para ti Sí, 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 somos así Alegres, sumiles en mi barrio hasta aquí Sol casita, tú no sabes, yo te cuento Sol casita, a mi barrio represento Sol casita, gente brava con talento Sol casita, en el rap y con flamenco Sol casita, en el rap y con flamenco Que alegría, tener a la familia, importante como la amistad, hoy en día, me da cariño, me da diversión, ey, te lo puché en el calor, esto es como todo, levantarte todo, yo con mis hermanos, más claro que el cloro, si caigo al lodo, ellos me dan la mano, 2019, CTO, Proyecto Barrio. Mis hermanos de la mala siempre estamos, hablen lo que quieran que nosotros no hablamos, desde la humildad siempre andamos, el cariño que tenemos, nosotros nos amamos. Entienda, que de ti van a hablar, y que en esta vida, te van a criticar, te tienen que dar igual, con los míos esta pista, vamos a flotar. Escúchame, te lo digo bien profundo, la lealtad vale más que todo el dinero junto, escúchame, nuestra fuerza es la amistad, y pase lo que pase, no le voy a presionar. Un amigo de verdad, te consuela al fallar, es el que te anima a buscar la libertad, a encarar los problemas con toda sinceridad, a encontrarme sin ti y nunca jugar con la verdad. Si no tienes lealtad, no te confían, si no te confían, no tienes libertad, es mejor tener a una pero de verdad, y no que en el peligro se vaya a najar, a capar, a mirar. Por su culo cual satán, cual patán, cual mendigo de la fama y que te va, te ganan, que se viste de verdad, pero na na, pero na na. A mí dame amistad calidad, a mí dame amistad de la buena, aunque duela te diré la verdad, y aunque a mí me duela, dímela, 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 dímela verdad, dímela verdad. Escúchame, te lo digo bien profundo, la lealtad vale más que todo el dinero junto, escúchame, esta fuerza es la amistad, y pase lo que pase, no le voy a presionar. Y gracias a la vida por mi amigo y mi familia Por mantenerme siempre cerca de la realidad Nunca cambien la mentira por tanta cantidad Esto es alzatón y Obama demostrar De que aquí la gente sabe rapear Y nosotros venimos a hablar de la amistad Y por eso es que a lo mío no le voy a traicionar Y por eso es que a la mía no la voy a traicionar Y escúchame, te lo digo bien profundo La lealtad vale más que todo el dinero junto Escúchame, nuestra fuerza en la amistad Y pase lo que pase no le voy a traicionar Y escúchame, te lo digo bien profundo La lealtad vale más que todo el dinero junto Escúchame, nuestra fuerza en la amistad Y pase lo que pase no le voy a traicionar ¡Hablamo hoy! ¡Proyecto Barrio! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Hasta que el espacio nos van a escuchar Hola, bienvenido a Villaverde Que sepas que aquí nunca se pierde Este barrio oscuro, tenemos dignidad Hay felicidad, no nos damos contra el muro Muto en la garganta, frío en la cara Aunque haga mucho viento no se apaga la llama Llámame si quieres o hazme una perdida Y te cuento los secretos que tuvo en la otra vida Voy a componer, voy a abrir el cuaderno Con esta canción lograré ser eterno Como la osa cuando hiberna Porque el rap me alumbra como una linterna Te amo, comemos unas pizzas cuando quieras Medianas o enteras, con buena compañía No te calles, pasas de tonterías De noche a orelia, nos vemos en las calles Voy a casa, sin esto y me esperas A veces tranquis, a veces como quieras El barco, en la calle, en la plaza, en las aceras Nos vemos donde sea, llama cuando quieras Villaverde, amor de radio, esto es el rap Desde el extra radio, soy el genial Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Hasta en el espacio nos van a escuchar Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Desde el extra radio, soy el genial Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Hasta en el espacio nos van a escuchar Villaverde, aquí vivo con mi gente Vente, vente y querrás volver Parques bonitos y personas agradables Si necesitas algo, te echamos un pan Esto es mi padre construido desde abajo Hechos esto todo con cariño y con trabajo Caemos bajo para vender a volar Y seguimos adelante para volver a ayudarnos Un barrio verde como indica su nombre Lleno de vida, dar cocer a las torres Respiramos aire puro, pues lo que intentamos Y es que a por todas siempre, siempre vamos El dinero no lo es todo y no da la felicidad Si tenemos amistad, podemos salir del lodo Nos cuidamos mutuamente entre todas y todos Y echamos codo a codo y esa es nuestra verdad No es un pueblo de chabolas Ven y verás, venimos de la pobreza Pero vamos a más Despreciando el egoísmo siempre con humildad Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Desde el extra radio, soy el genial Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Hasta en el espacio, nos van a escuchar Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Desde el extra radio, soy el genial Villaverde, amor de barrio, esto es el rap Hasta en el espacio, nos van a escuchar Villaverde, proyecto barrio La diferencia entre todos los países Es la distancia, la cultura no generaliza Quita esa armadura que te cubra del orgullo Usa la empatía que lo mío es tuyo Respete y te respetan tú y yo Somos iguales, blancas, blancos, negros, negras No somos rivales Todos somos personas y queremos disfrutar El racismo es un valor que no queremos inculcar Si tienes cerebro, revisa la historia No pasa nada por leer, no te va a dar una embolia Cuida de tu gente con cariño y armonía Cuida de ti, desarrolla la empatía Los animales sufren, esto es así Algunos se extinguen, ya no quedan casi Se desbordan los ríos, se deshacen los hielos Sube los grados, está en clama como el fuego Mi abuelo me encuentra historias de su juventud No había Instagram, pero había salud No jugaban al móvil, jugaban a la coma Iban en bici, y había hecho la bomba Ahora el mundo todo se dé contaminación Viajamos más en coche, moto y avión Tenemos que tener en cuenta el medio ambiente Lucha por el mundo y por tu presente Ponte en mi lugar, yo me pongo en el tuyo Todo el mundo fluye, todo el mundo tiene orgullo Aprende a respetar, deja el murmullo Fluyo y aprendo a volar Ponte en mi lugar, yo me pongo en el tuyo Todo el mundo fluye, todo el mundo tiene orgullo Todos somos igual, venimos del mismo lado Respeta a otros seres humanos Me llamo Rocío, tengo 12 años Vivo en un mundo un tanto extraño Mis amigos salen, no tienen hora Y a mí me da miedo salir sola 2019, seguimos igual Hemos avanzado un poco más Queda mucho por trabajar Este mundo lo vamos a cambiar Hermanos, hermanas, despertar Cambiemos la historia, busquemos la igualdad Con mis amigas, codo con codo Caperucita va a asustar al lobo El peón dijo, ponte en mi lugar por una vez La partida duró poco cuando dio la cara al rey En este mundo todo se encuentra al revés Si una persona roba, lo que deben ganar, cien El poeta ve el mundo a su manera El arte es para todos, pero no lo hace cualquiera Una abeja que reina sobre toda la colmena ¿Sabe que esa colmena no es colmena sin su reina? Nadie se entiende con nadie Es la torre de Babel y todos hablamos en braille El mundo en el que vivo creo que tiene un trastorno No sabemos expresarnos sin usar emoticons Ponte en mi lugar, yo me pongo en el tuyo Todo el mundo fluye, todo el mundo tiene orgullo Hacerme respetar, deja de murmullo Fluyo y aprendo a volar Ponte en mi lugar, yo me pongo en el tuyo Todo el mundo fluye, todo el mundo tiene orgullo Somos iguales, venimos de un molado Respeta a otros seres humanos Horralo en el tuyo Gracias por ver el mundo ¡Gracias! 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 Si a ti no te gusta, vete pa' tu casa No necesita o a fiestas Me dan ganas de echar la siesta Empieza la fiesta Tú pasa, estoy en mi salsa comiendo pasta Haz con tu vida lo que te dé la gana Te recomiendo ir por el buen camino Que sepas que yo te animo Yo con mis objetivos voy hasta el final Buscando la felicidad, amigo Río como un loco, voy como una moto Y sonrío, porque ya no tengo frío Exprime la vida, saca todo el sabor Si tú eres un zumo, la fruta es el amor Si lo fusionas, todo sabe mejor Escápate del dolor Exprime la vida, saca todo el sabor Si tú eres un zumo, la fruta es el amor Si lo fusionas, todo sabe mejor Plántale cara al dolor En la vida, hay que interpretar Muchos momentos duros en los que hay que apretar Lo más importante, has de aceptar tu destino Y buscar la felicidad Escúchame, piensa en positivo Que yo soy bueno Y lo malo es relativo Sabes que todo puede salir bien Hazlo con más ganas si ellos no te creen Y saca una sonrisa a las rachas malas Que si nos encontramos lo pasamos a patas Somos guerreros, siempre unos hachas Y recuerda que no te como la avalancha Exprime la vida, saca todo el sabor Si tú eres el zumo, la fruta es el amor Si lo fusionas, todo sabe mejor Escápate del dolor Exprime la vida, saca todo el sabor Si tú eres el zumo, la fruta es el amor Si lo fusionas, todo sabe mejor Plántale cara al dolor Aflora la luz de tu interior O tu interior se va a comer tu propia luz Sé sincero con el exterior El exterior te negará lo que negaste tú El karma no existe, es algo lógico Si tú no das esperado, es algo ilónico Muchas veces creí que va a sonreír Hacia falta saber bien hacia dónde ir Pero no es así, lo he de admitir Damos pa' aprender, no pa' competir Olvida seriedad, recuerda la verdad Asesina la maldad y luego ten piedad Por el ángase Severa, ser real, lo puedes captar Inteligencia no se envide con tu edad Felicidad no depende dónde estás No me importa Solo disfrutar, reír y sudar Solo disfrutar, reír y sudar Con la risa de hacer ejercicio abdominal Yo no quiero nada, no merezco ni un dólar ¿Quién pagaría por una estrella fugaz? O por la gran bola roja O por la gran bola roja Tengo un medio de vida que no quiere que pare, sino que siga Y eso es lo que me inspira Poder hablar de cualquier tontería Sin miedo a sentirme menos Díganlo que digan, yo soy yo Y eso no va a cambiar Yo soy gitano y todo lo tengo que dar Y si viene la muerte, la tengo que amagar Y si viene la alegría, no la voy a traicionar Me rebarco de la cama, sonando camarón Cada vez lo llevo más impregnado en mi corazón Suena la canción cuando yo pulso el play Bajo a la calle a mi compadre digo Ey, ¿qué tal está el rey? ¿Cómo lo llevas? Tenemos unos temas de esos que llegan al alma Dime tus metas, ¿estás seguro que llegas? La vida golpea, pero la música me calma Un solo sonido, una sola unión De barrio, barrio, mar y sur del corazón Un solo presente, una sola vida Alca sur, Villaverde, la música es la salida Un solo sonido, una sola unión De barrio, barrio, mar y sur del corazón Un solo presente, una sola vida Cazur, Villaverde, la música es la salida Música pura, música inspira a locura Poco a poco creen los sabios a los que nos llaman locos Estoy mal, no sé, si loco sabio por qué Hago lo que los demás no se atreven a hacer Yo con mis ganas he compuesto esta canción Los problemas hacen tripas y de tripas corazón La música me ayuda a llevarlo Si llego a la cima voy a demostrarlo Aprendimos a correr sin zapatos Tenemos nuestro pie, no necesitamos atajos No digas nada si eres un novato Aprendimos, hables de leones cuando piensas como gato Por eso mi flueve es bueno y caro Yo funciono con descaro A mí me sales solo y no compito ni comparo Pues al final todos somos manos No, no quemamos Un solo sonido, una sola unión De barrio, barrio, mar y sur de corazón Un solo presente, una sola vida Bocasur, Villaverde, la música en la salida Un solo sonido, una sola unión De barrio, barrio, mar y sur de corazón Un solo presente, una sola vida Bocasur, Villaverde, la música en la salida Un salida, un salida, un salida, un salida Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!